Estamos con Paola Toleda, que ella es directora de Educación Superior del Consejo de Educación. Bienvenida. Gracias. Bueno, y el 31 se van a hacer una serie de evaluaciones a los futuros docentes. Contanos cómo es esto. Sí, se trata del operativo de evaluación nacional, Enseñar. Enseñar es una especie de aprender, lo que son las pruebas a aprender en el nivel primario y en el nivel secundario. Estas pruebas, este operativo se llama Enseñar, porque está destinado a, son unas pruebas que se aplican, se implementan en institutos superiores de formación docente, destinada a estudiantes de cuarto año, es decir, estudiantes que están cursando y culminando al 31 de octubre, la etapa de las residencias pedagógicas del cuarto año de los profesorados. Es el último año, ¿no? En el último año. En este caso se evalúa estudiantes de los profesorados de educación primaria y de educación secundaria en las áreas del ciclo básico de la educación secundaria, que son lengua y literatura, matemática, biología, historia, geografía, física, química e inglés. Son estudiantes de cuarto año de esos profesorados los que van a cumplimentar las pruebas Enseñar. Bueno, ¿y a cuántos estudiantes va a afectar, digamos, o a cuántos va a involucrar esa evaluación? Involucra a nivel nacional a más de 600 instituciones de formación docente. En nuestra provincia son 24 instituciones, 16 de gestión estatal y 8 de gestión privada. Un poquito más de 1.000 estudiantes, 1.018 estudiantes son los que están en condiciones de cumplimentar la evaluación el 31 de octubre en nuestra provincia. Bueno, ¿y cómo está, digamos, teniendo en cuenta esto, que es una evaluación que, bueno, que también aporta los criterios de calidad educativa? Bueno, ¿cómo se ve por parte de los institutos? Porque, bueno, una evaluación por ahí, quizás siempre, bueno, hay resistencia, al menos en el aprender. ¿Había resistencia tanto por ahí de la comunidad educativa? ¿Cómo se toma esto, digamos? Nosotros, como sistema formador federal, o sea, las pruebas se van a desarrollar en todo el país e involucra a todas las jurisdicciones del país. Hemos realizado algún tipo de observaciones, pero la decisión la han tomado los ministros, el Consejo Federal de Educación, con la participación de los ministros de todas las provincias. Por lo tanto, las pruebas se van a desarrollar en las 24 jurisdicciones del país, con el trabajo compartido de las direcciones de educación superior. Sí hemos realizado algunas observaciones sobre la implementación de las pruebas Enseñar. Las pruebas tienen el objetivo de establecer un diagnóstico, son pruebas diagnósticas sobre la formación docente y va a tomar en este primer año de implementación las áreas de comprensión lectora y producción de textos y un segundo momento que va a tomar una prueba sobre criterios pedagógicos, que implica el desarrollo de capacidades sobre la planificación, las estrategias didácticas de clase y la evaluación. Qué importante, ¿no? Porque, digamos, es la esencia del docente, su práctica pedagógica y el contenido. ¿Es universal, digamos, de las pruebas o están adaptados a las jurisdicciones? No, es un instrumento nacional, es decir, es la misma prueba que se aplica a los estudiantes de todas estas carreras, tanto de primaria como de secundaria, de todo el país, la misma prueba, el mismo día, en el mismo horario. Nosotros lo que marcamos como considerable es que es una información que se va a sumar a otras informaciones que tenemos disponibles. No es la primera instancia ni el primer modo de evaluación que tenemos. Nosotros desde el 2009, 2010, a través del Instituto Nacional de Formación Docente, venimos trabajando en la evaluación integral del sistema formador. Nosotros, sí, 2010, 2011, se ha desarrollado en todas las jurisdicciones del país y acá en la provincia, de manera sensual, se ha evaluado el desarrollo curricular, es decir, la implementación de los diseños curriculares en los profesorados de educación primaria y de educación inicial, donde han participado todas las instituciones de gestión estatal y de gestión privada, todos los directivos, docentes y estudiantes de estas carreras, 2014, 2015. Es una práctica habitual, digamos, en el Instituto de Formación Docente. En particular, nunca se tomó una evaluación final, digamos, podemos decir, en el último trayecto de la formación de los futuros docentes, porque siempre tratamos de que este tipo de evaluación sea durante el proceso de formación para poder tener tiempo de formular estrategia... Para corregir algo, ajustar alguna cuestión. Sí, sí, si hubiera que hacerlo. De hecho, nosotros tenemos una experiencia previa de evaluación de estudiantes a nivel nacional de los profesorados de educación inicial y de primaria, que se desarrolló en el 2014-2015, con un informe nacional, donde también se... en ese caso no se evaluaron contenidos específicos, pero sí capacidades, capacidades, criterios pedagógicos y actitudes, ¿sí? Con respecto a saberes que tienen que ver con... saberes pedagógicos relativos a los niveles para los cuales se forman los estudiantes de formación docente, y sobre los valores y las actitudes que como docentes ponen en juego en las escuelas y en relación a las políticas educativas. Y esta información que se va a recabar, bueno, una vez que... la evaluación va a ser el 31. Imaginamos que para recopilar tanto de la jurisdicción como del país va a haber un tiempo. Bueno, y el resultado de esto, ¿cuál sería el impacto de eso? Nosotros estamos considerando que los primeros informes nacionales van a estar a partir de abril del 2018. Por más que está programado todo un trabajo diciembre, enero y febrero de los comités de evaluadores, de los equipos técnicos nacionales que van a estar trabajando sobre y analizando las producciones de todos los institutos y de todos los estudiantes, consideramos que a partir de abril del año que viene van a estar disponibles los primeros resultados, los primeros análisis y la información correspondiente. Nosotros creemos que va a ser un punto clave contar con esa información, también para definir las políticas que tienen que ver con el acompañamiento a esos docentes, porque ya el año que viene van a estar siendo estos estudiantes 2017, serán egresados en el 2018 y trabajando en propuestas que tengan que ver con el acompañamiento de esos docentes en las jurisdicciones, en las regiones donde van a desarrollar sus prácticas, ya de ejercicio profesional y va a incidir seguramente en las definiciones de formación continua y formación permanente de docentes. ¿Qué áreas se puede reforzar más? Exacto. ¿Qué áreas vamos a tener que trabajar con mayor ahínco y fortalecer? ¿Qué áreas resultan exitosas si se están alcanzando los objetivos también? Porque no hay que quedarse solo con lo malo, sino con lo bien hecho también. Y ese es el sentido que le damos, a pesar de que hemos hecho observaciones a este dispositivo nacional de evaluación, nosotros rescatamos la posibilidad que tiene de brindarnos información y información para la mejora. Una herramienta para mejorar, para gestionar a nivel jurisdiccional, a nivel nacional por supuesto, a nivel jurisdiccional y también a nivel institucional. ¿Y el alumno futuro maestro va a recibir una devolución de su participación en la evaluación? Las encuestas son anónimas. Las encuestas como el aprender, porque hay normativa desde la ley de estadísticas, pero también la ley nacional de educación, establecen claramente cuáles son los criterios para la evaluación y en estos casos, en las evaluaciones nacionales, el anonimato y el resguardo de las personas y de las instituciones involucradas está garantizado por ley. Pero sí las instituciones que forman docente y nosotros, la gestión de la formación docente y la gestión gubernamental de cada una de las provincias, seguramente vamos a contar con información del conjunto, del colectivo de nuestras instituciones para la toma de decisiones y los institutos van a tener información sobre lo que el producto, podemos decir, el producto del trabajo de las instituciones. Perfecto. Bueno, recordamos entonces el 31 de octubre en los institutos de formación docente de la provincia. Así que, Paola, muchas gracias y como siempre estás bienvenida para contar las novedades de lo que es el ámbito docente en nuestra provincia. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.